Hola, mi nombre es Milos y él es Mateo. Nosotros escuchamos desde muy chiquitos gracias a los implantes cocleares. Y hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Se viene un nuevo encuentro en la semana de coclear en Buenos Aires. Sí, vamos a tener la oportunidad de compartir nuestras grandes experiencias y conocer las novedades sobre la salud auditiva. También vamos a pasar una tarde de diversión. ¡Te esperamos! ¿Cuándo? El sábado 2 de noviembre en el centro de convenciones en la ciudad de Buenos Aires a la una y media de la tarde. Si tenés una pérdida auditiva o sos familiar de alguien con hipocusia, ¿qué estás esperando? ¡Anótate ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!